La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas, ya estamos aquí en la sexualidad femenina. Les presento a las tertulianas presentadoras psicoanalistas que están con ustedes aquí, Clemos Liniz, Laura López y Elena Trujillo. Aquí estamos las guerreras de este espacio radiofónico y hoy venimos a hablar de un personaje histórico que tal vez algunos de ustedes o muchos de ustedes no conozcan, pero para aquellos que se acerquen a la historia del psicoanálisis, es un personaje que merece la pena destacar. Se trata de... Marie Bonaparte. Ah, qué bonita. La princesa Marie Bonaparte. ¿Y qué podemos saber y por qué traemos a Marie Bonaparte? Bueno, porque fue muy unida a Freud. ¿Fue muy unida a Freud? Fue muy unida a Freud, lo salvó, puso mucho dinero en el psicoanálisis, es decir, que participó cuando ella llegó a conocer a Freud, por motivos que después Elena estará contenta de contar, conoció a Freud y ahí empezó su tratamiento, empezó a estudiar psicoanálisis. Conocamos un poquito de sus datos biográficos para llegar luego a la relación con Freud. ¿Te parece? ¿Tenías tú ahí algunos datos? No, los tenías tú. Sí, bueno, pues se los doy. Marie Bonaparte nació en Saint-Claude en 1882, es sobrina... Pero, ¿dónde está Saint-Claude? Lo dices así, como si es en París. 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 Al lado de París. Es sobrina de Napoleón, sobrina bisnieta de Napoleón Bonaparte. Su madre murió al nacer y dice que por lo tanto tuvo una infancia y una adolescencia trágica. Bueno, no lo sé, fue criada por el padre, pero que dice que no se interesaba mucho por ella, sino que se interesaba más por sus actividades de geógrafo y antropólogo. Y más bien la crió su abuela paterna, que dice que era una tirana doméstica, o al menos que era una mujer ávida de éxito y notoriedad. Podemos decir entonces que, bueno, que Marie se crió en unas circunstancias un poco diferentes a las habituales, además en el seno de una familia, en la nobleza y una familia en un tiempo histórico también. Es que era sangre azul, ¿eh? Pero eso es lo que ella decía de la situación familiar, porque luego la realidad no sabemos. Claro, la realidad que nosotros vamos a tomar es ese aporte, o sea, trabajo que puso para el psicoanálisis, también para el personaje histórico de Freud, que tuvo una participación importante cuando llegó el conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí. Y bueno, dice que bajo la influencia de su padre estudió matemáticas, física, fisiología, fue una viajera empedernida, y principalmente después de casarse con el príncipe de Grecia, porque se concertó su matrimonio con el príncipe Jorge II de Grecia. Tenía 15 años o 16, ¿no? Sí, sí, ¿no? Pero decía que se enamoró enseguida porque el príncipe era guapísimo y se enamoró locamente y estaba muy contenta de casarse. De la imagen, ¿no? Se enamoró. En principio sí, porque vemos que después no fue exactamente... A alguno le toca a un maridito que no vea. Por lo menos dijo, uff, menos mal. Pero no fue un matrimonio feliz, ¿no? Bueno, no fue un matrimonio... No sé si no fue un matrimonio feliz, en el sentido que, bueno, no... Se consumió porque hubo... Consumó. Se consumó. Tuvieron dos hijos, pero que el marido parece ser que era homosexual y que entonces no estaba muy interesado en ella. Que la propia noche de bodas ya le dijo a ella que eso no iba a ser un matrimonio para... Que tenían que hacerlo porque era su obligación. Ah, sí, que era una obligación. Pero que él no la amaba y estaba interesado en amarla. Sufre una gran frustración desde el primer día de matrimonio. Podemos pensar, pero eso es una... Interpretación. Claro, que no sabemos. Porque después ella va a ir a buscar otras relaciones para poder compensar ese vacío conjugal. Y entonces no sabemos que eso a veces es muchísimo mejor que tener un marido. Pero cumplieron sus obligaciones novelescas, pues tuvieron dos hijos y parece que era una mujer novia. Dice que cuando visitó a Freud en Viena en 1925 por consejo de René Laforge estaba al borde del suicidio. Y acababa de publicar bajo el seidónimo de Nahhani un artículo en el cual ponderaba los méritos de una intervención quirúrgica que estaba de moda en esa época, que consistía en acercar el clítoris a la vagina. Porque ella padecía de frigidez. Es decir, que pensaba que había un orgasmo, un clímax al cual ella nunca había llegado. Y que en esa época, claro, antes del psicoanálisis, pues se pensaba que era algo orgánico. Que quizás su clítoris era demasiado lejos, estuviese demasiado lejos de la vagina. ¿Pero solo tuvo relaciones con su marido? Porque claro, si su marido ya le plantea... No, si después justamente tuvo muchas relaciones con diferentes hombres para colmar el vacío conjugal. Y tuvo muchas relaciones con hombres y nunca lo consiguió. Entonces al principio pensaba que era los hombres y el último hombre con quien estuvo es el que le recomendó ir a ver a Freud. Es decir, que él no se lo tomaba como algo personal. Y puedo decir, esa chica no es porque yo no sepa, sino porque es ella que tiene dificultad para poder gozar. Porque cuando llega la consulta de Freud dice que está a punto de realizarse la tercera operación. Efectivamente. Es decir, que ya había hecho dos operaciones para acercar el clítoris a la vagina. Y que incluso el clítoris se había quedado de tantas operaciones, se había quedado insensible. Y entonces, claro, y quería la tercera operación. Es decir, quería la mutilación. ¿No? Que era una cosa psíquica bastante fuerte. Pero Florio dice, alto ahí. Podemos imaginarse. Podemos conversar. Dice, a los 44 años, la paciente de Freud se convirtió en una de las discípulas más apasionadas del austriaco. Había encontrado por fin la profesión ideal para ayudarse y ayudar a las mujeres con el mismo problema. Con sus holgados recursos económicos, sostuvo y promocionó el incipiente psicoanálisis. Fundó una revista. Tradujo las obras completas de su maestro. Entre sus méritos... Bueno, acá traduzo las obras completas, tradujo algunos textos, bastantes, pero algunos textos de Freud. Pero sufragó el coste económico de la traducción de James Strachey al inglés. Las obras de Freud... Sí, sí, que tenía dinero y pudo pagar un montón de cosas. Pero tradujo, aquí veo que tradujo como 7, 8 textos de psicoanálisis de Freud y escribió un montón. Escribió muchos, muchos libros y, entre otras, La sexualidad de la mujer. En el 67 se publicaron, el texto lo escribe en el 53 y se publica en el 67. Es decir, que había escrito monólogos delante de la vida y la muerte. Ha escrito mucho. Y es interesante también porque en el año 1938 ayudó a Freud y a su familia, que estaban arrestados por la Gestapo, a escapar de Viena y refugiarse en Inglaterra. Gracias a esa intervención, pues, pudo Freud salvarse de las acciones. Sí, que salvó, no solamente salvó a Freud, sino que... A más de 200 intelectuales y personas relevantes, gracias a su ayuda. Era una persona generosa. Claro, dice que no llegó a tiempo para rescatar a las hermanas de Freud, que finalmente murieron en los campos de exterminio. Que no es una cosa baladí lo que pasó, entonces, y lo sabemos. Y, bueno, que ayudó a esa familia y a ese importante personaje histórico que era Freud a refugiarse en un país. ¿Y cómo podemos pensar que ella decía padecer esa frigidez? Porque no, del caso Freud no escribió, del caso de Marie Bonaparte, entonces, de eso supongo que serán cosas que ella... Pero Freud describió una cosa que él envió a su amiga. Porque fueron pacientes y psicoanalistas, pero también fueron amigos y colegas, ¿no? En más, Freud le dio uno de los anillos que le daba solo a sus discípulos, dentro de ese círculo de personas más cercanas en el ámbito del psicoanálisis. Dice que Freud le envió, La gran pregunta que nunca ha tenido respuesta y que hasta ahora no he sido capaz de contestar, dice Freud, a pesar de mis 30 años de investigación del alma femenina, es esta. ¿Qué es lo que desea una mujer? Sí, pero yo pensaba en el goce, es decir, que esa mujer que pudo en lo social tener tantas acciones en lo social, tanto en los libros, en la participación, en su trabajo de psicoanalista, en intervenir acerca de la salvación de los judíos, y sin embargo era frígida. Claro, pero yo creo que también hay que mirar el discurso que tenía esta mujer antes de llegar al psicoanálisis y después, porque antes era en torno a su clítoris, a la vagina, y después pudo desplegar otra sexualidad. Es decir, pudo escribir, pudo desarrollar otro tipo de... Por eso que yo me pregunto que seguramente tuvo que después poder gozar del sexo. Bueno, vivió hasta los 80 y tantos años, y escribió muchísimo, y estableció muchas relaciones. Además, Magí Bonaparte fue también la que rescató el texto... Psicología. Proyecto de una psicología para neurólogos que Freud había descartado y lo había tirado. Ella lo rescató y lo publicó. Es decir, que fue una labor social muy importante. ¿Recordáis que hace unos días hablábamos del orgasmo y de que el goce humano, por excelencia, era la palabra? Por eso, por eso. Claro, aquí, como está diciendo Laura, en esa modificación que ella también experimentó. Ella pensaba, como siguen pensando hay mucha gente, que era una cuestión anatómica, también era un rechazo a lo femenino. Pero también pensar en esa intervención sobre el aparato genital femenino, remite a esa demanda fálica de la mujer. Y como luego, en su transformación, gozar es gozar de otra cosa que no sea del órgano. El goce es un producto efecto de la relación con los otros y con uno mismo. Aceptar algo en uno, una falta. Si no hay aceptación de una falta, no puede haber goce. Y también en lo que habéis comentado de la biografía, vemos que la mujer, ella como mujer, ocupaba un lugar de intercambio, de monedad, de intercambio entre una familia y otra. Es decir, el matrimonio era concertado, su sexualidad estaba también, de alguna manera, limitada a tener hijos para la descendencia monárquica. Entonces, claro, el poder encontrarse con el psicoanálisis y ayudarle a producir otra sexualidad diferente a lo que es la matrimonial, en la que tenían que tener descendencia, claro, le abriría otro campo totalmente diferente y a gozar más de la sexualidad humana, al fin y al cabo. Sí, sí, no sé si tuvo hijos. Sí, tuvo dos hijos. Sí, 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 dos hijos. Claro, claro, claro. Es que por eso era también lo que le tocaba como mujer de la... Sí, pero no ha pasado la historia por eso. Lo que tú dices, ella le tocó ser una moneda de intercambio como muchas mujeres fueron, donde no pudieron ni siquiera optar por elegir su amor, sino que otros eligieron por ella y además una pareja que no la amaba, no la deseaba, pero que ella pudo construir otros deseos en su vida que le han hecho formar parte de la historia, al menos de la historia del psicoanálisis, como alguien que entró como paciente para tratar una demanda de ella, pero que luego pudo transformar en alguien que hizo cosas por la humanidad, es decir, rescató o salvó a un científico eminente, ayudó a traducir sus obras, ayudó también a fundar asociaciones psicoanalíticas, revistas, es decir, que en esos ochenta y tantos años de vida, su labor social, es decir, decimos que gozó, esa mujer gozó y permitió además, que es mucho más importante que otras personas gozaran, porque ayudó a la salud de muchas otras personas, al desarrollo intelectual de muchas otras personas, y la generosidad mayor del amor humano no es gozar echando un polvo, es ayudando a otras personas a crecer, siendo generoso, y ahí tenemos que decir que es el mayor nivel de gozo. Ok, entonces fue una mujer que pudo... Fue una gozadora. Pudo gozar de la vida en toda su amplitud y además que dejó marca. Claro. Ay, Marí, Marí. Una salvadora. Una salvadora. Gracias, Marí, porque, bueno, nosotras también nos hemos beneficiado de tu trabajo, de tu trabajo y de apoyar con tu dinero, con tu trabajo, con tu estudio y con tu alma de mujer, para que las mujeres del futuro, pues también tuvieran otras opciones diferentes a esa mutilación genital, que todavía hay muchos lugares en el mundo donde las mujeres son mutiladas genitalmente, mutiladas intelectualmente, mutiladas socialmente, para que no puedan desplegar su riqueza femenina. Recordamos que lo femenino es lo más reprimido en el mundo. Sí, voy a aportar una... No, porque quería decir también de Marímot Bonaparte, porque no solamente es todo el trabajo que hizo, sino es el ejemplo. Es decir, que es una mujer que pudo todas esas cosas, es decir, si ella pudo, cualquiera, con un poco de trabajo, porque, claro, tuvo que trabajar. Y quería subrayar, hablando de la represión hacia la mujer, que en España, en 2012, el gobierno español cerró la oficina de la ONU Mujeres, cerró la oficina de la ONU Mujeres. Es decir, que España deja de aportar fondos a la agencia y no abonará los 5,2 millones de euros de este año. Y dice que la oficina no suponía gasto para las arcas españolas. Es decir, que hay una represión. Y, claro, los tiempos de crisis, y ahí lo dice... Bueno, los tiempos de crisis gobernados por el PP... Ah, efectivamente. ...se caracterizan por la disminución de la aportación estatal a medidas que favorezcan el desarrollo femenino, la salud, la educación, se aumenta el gasto militar, se aumenta, como estamos viendo, la corrupción, y que son noticias denunciables en un estamento como este, en este espacio. Y, además, si nos podemos hablar con muchas asociaciones o trabajadoras por el desarrollo femenino, nos van a venir a dar noticias también escalofriantes de esos recortes y de las consecuencias de esos recortes. Porque luego en la publicidad que vemos en los medios de comunicación todo el día están diciendo las medidas que hacen para no sé qué, que encubren la verdadera ausencia de medidas, la verdadera dejadez sobre la vida y el desarrollo de miles de personas o millones de personas. Así que gracias por traernos esa información y volvemos a incidir en la importancia de figuras históricas y otras que son anónimas para la historia, pero que han formado parte de ese trabajo que incide en los años futuros, en los derechos de las personas, en la posibilidad de desarrollarse y de tener salud. Les agradecemos desde aquí, de este espacio, su existencia y su aporte y nos comprometemos nosotras a seguir trabajando con nuestro pequeño granito de arena para luchar contra esas injusticias. Muchísimas gracias por estar compartiendo estos minutos con nosotras. Nos despedimos por hoy, pero volvemos en la sexualidad femenina muy pronto. Gracias a ti, Elena. Muchas gracias. Un abrazo. Chao. La sexualidad femenina. Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. ¡Esto es la radio! Con Servicios Lunis, aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Porque una buena profesora transmite. Y eso facilita el aprendizaje. Ahorras dinero y ganas tiempo. Aprende bien y rápido. Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantiene siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. No, la recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!